El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti Señor Cuando Jesús regresó en la barca a la otra orilla, una gran multitud se reunió a su alrededor y él se quedó junto al mar. Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al verlo se arrojó a sus pies rogándole con insistencia, mi hijita se está muriendo, ven a imponerle las manos para que se sane y viva. Jesús fue con él y lo seguía una gran multitud que lo apretaba por todos lados. Se encontraba allí una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho en manos de numerosos médicos y gastado todos los bienes sin resultado. Al contrario, cada vez estaba peor. Como había oído hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto porque pensaba con sólo tocar su manto quedaría sanada. Inmediatamente cesó la hemorragia y ella sintió en su cuerpo que estaba sanada de su mano. Jesús se dio cuenta enseguida de la fuerza que había salido de él y dirigiéndose a la multitud preguntó ¿Quién tocó mi manto? Sus discípulos le dijeron ¿Ves que la gente te aprieta por todas partes y preguntas quién te ha tocado? Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién había sido. Entonces la mujer muy asustada y temblando porque sabía bien lo que le había ocurrido fue a arrojarse a los pies de Jesús y le confesó toda la verdad. Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y quedas sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando cuando llegaron unas personas de la casa del jefe de la sinagoga y le dijeron, tu hija ya murió, ¿para qué vas a seguir molestando al maestro? Pero Jesús sin tener en cuenta esas palabras dijo al jefe de la sinagoga, no temas, basta que creas. Y sin permitir que nadie lo acompañara excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago fue a casa del jefe de la sinagoga. Allí vio un gran alboroto y gente que lloraba y gritaba. Al entrar le dijo, ¿por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta sino que duerme. Y se burlaban de él. Pero Jesús hizo salir a todos y tomando consigo al padre y a la madre de la niña y a los que venían con él, entró donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo, talita cum, que significa niña, yo te lo ordeno, levántate. Enseguida la niña que ya tenía 12 años se levantó y comenzó a caminar. Ellos entonces se llenaron de asombro y él les mandó insistentemente que nadie se enterara de lo que sucedió. Después dijo que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, este evangelio también maravilloso. En este cuarto, ya la cuarta semana del tiempo ordinario. Aquí hay tantos pasajes, tantas simbologías, son dos narraciones importantes. Primero es este jefe de la sinagoga llamado Jairo, mi hija, mi hija que está en esta situación. Entonces yo voy, yo mismo. Es la presencia de un Dios que no nos abandona, sea quien sea, Jairo. Entonces va como para ayudarle. Pero en este camino se encuentra también con esta mujer que dice que había gastado todo lo que tenía para ser curada. En el sentido de confiar plenamente en el Señor y buscar cómo el Señor actúa en nuestra vida y en nuestra historia. Ojo curandera, ojo pallecero, ojo visionaria, ojo tarot, ojo cartas. Dinahombe, pesquero y los abezas. Ojo pressupé justamente, ñamón vos palandéplata. Ñamón vos palandéplata. Ahí, además de. Bueno, en fin. Son situaciones, queridos hermanos, que tenemos que saber. De eso va contra, contra justamente el evangelio del Señor. Que nos llama a una confianza total. Miren, este tipo Jairo, siendo jefe de una sinagoga, sin embargo viene y hasta él escucha entonces y sabe que Jesús es el que nos sana, que nos cura. Y viene, viene, le pide, se acerca a Jesús, se arrojó a los pies de Jesús. El arrojarse a los pies de Jesús quiere decir que hay una confianza total, ¿verdad? Esta mujer también, que había sufrido mucho en manos de numerosos médicos y gastado todos sus bienes, ahí está, gastado todos sus bienes sin resultado. Cada vez estaba peor. Y entonces, como había oído hablar de Jesús, Y entonces, había oído hablar. A Pablo le dicen, ¿cómo nosotros podemos creer o cómo podemos saber si nadie nos ha predicado? Por eso es que el querigma es importante. Hay que moverse, hay que hacer, hay que buscar. Y entonces, estos dos tienen mucha fe. Esta mujer, quien es A.B.T., Oñembo, ya o poco, esto me va a sanar, Señor, me aferro a tu manto, me aferro al Señor. Y tal cual, inmediatamente cesó la hemorragia. Esto es importante, ¿verdad? Sobre todo el Evangelio de Marco nos habla de la inmediatez, de la presencia de la sanación en la medida en que nosotros queremos, porque le está hablando a una comunidad que tiene que aferrarse al Señor. Yo pienso que también nosotros, hoy, estamos como aquella comunidad de los inicios del cristianismo. Necesitamos más fe, necesitamos aferrarnos al Señor. Muchas veces, ¿saben qué? Nosotros queremos sencillamente ser planilleros, querer ir detrás de políticos, que al final de cuentas destruyen toda nuestra nación. ¿Por qué? Porque no tenemos fe en realidad. A pesar de que decimos que creemos en Jesús, creemos todo lo que decimos, no tenemos la fe suficiente, porque no creemos en nosotros. No creemos en nosotros. Creemos que yo voy a salir adelante solamente porque ese me está dando una migaja, migaja, porque además de darte una migaja, él se está enriqueciendo a costa de toda la gente. A costa tuya, a costa mía también, ¿entendiste? O sea, de todos. Entonces, queridos hermanos, quiere decir que no tenemos fe. Y hay muchos, muchos, muchos que seguimos con lo mismo. ¿Cuántas veces nuestros obispos, desde Cacupé, desde todas partes, hay, tengo un ñañe herilla. Pero nosotros sabemos, ¿verdad? La palabra de Dios siempre fue así. Los profetas siempre hablaron, hablaron, hablaron. En un momento, entonces, nos daremos cuenta y el pueblo tendrá que dejarse tocar por la gracia de Dios. Mientras seamos duros, la serviz dura nos dice la palabra de Dios. Los profetas, ¿cuántas veces nos dicen así, verdad? Mientras seamos así, no vamos a cambiar. Pero aquí, justamente, con estos dos personajes, tanto Jairo como esta mujer, la hemorroiza, tienen una fe total. Yo me confío plenamente. A pesar de que se dan cuenta, que mirá que se fueron también detrás de todos estos médicos, hasta Paco, Antonia, porque confiaban, pero después se dieron cuenta. Y ahí entonces, Señor, confío. Tocamos. Nos adherimos al Señor. Porque adherirse al Señor, no es entonces también un milagrerismo, sino que adherirse al Señor quiere decir un cambio de vida. Me llama a un cambio total y absoluto. Después dijo que le dieran de comer a la niña. Termina así. Y a esta mujer también, ¿verdad? Le da toda la posibilidad para que tenga una sanación y para que pueda ser después un camino personal. Una vez que le tenemos a Dios y que engendramos a Dios en nuestra vida, en nuestra existencia, ciertamente que todo va a cambiar, queridos hermanos. Mientras eso no lo tenemos, nunca, nunca, ya llevo a ir a cubre, cota, peñan, de la pisare. Mucho se nos presenta, y por eso el Evangelio también dice, muchos se te presentan como ovejitas, o mejor dicho, son lobos vestidos de corderitos. Entonces te prometen todo, ni a cambia tapea, ni a po tapea, que pea, que amó de botás, eres ella, po, pea, ya, po, amó. Son lobos vestidos de corderitos. El monseñor, ¿se acuerda? Monseñor Melanio Medina, que gritaba justamente en una de sus homilías y decía, ¿verdad? Pea, gocu, aguara, ibereme, enojina, que administra el gallinero, je. Aguara, abereme, o a mi chaga, delante gallinero. Y bueno, esa es nuestra triste realidad aún hasta hoy. ¿Por qué? Porque nos falta Cristo. Porque cuando le tenemos a Cristo, vamos a ser honestos. Cuando verdaderamente Cristo toca nuestro corazón, entonces vamos a dar pasos importantes. Cuando verdaderamente el Señor entra, nos habla a la conciencia, vamos a decir, Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo debo moverme? ¿Qué pasos debo dar, Señor? Y esto es lo que hoy le vamos a pedir. Con estos dos lindos modelos, Jairo y esta mujer que plenamente confía en el Señor. Y así vamos a recibir este milagro que le estamos pidiendo a Dios. Que así sea. Que así sea.